Saludos amigos de Metro Puerto Rico. Muy buenas tardes. Les acompaña a Iola Vireya, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico, como todas las mañanas y todas las tardes, acompañándolos en este resumen de las cinco noticias más importantes que trabajamos para ustedes al momento. Ya recibieron las cinco de las cinco a través del newsletter que enviamos a nuestra base de suscriptores por correo electrónico. Así que si usted todavía no forma parte de esa base de suscriptores, es muy sencillo. Entra a metro.pr en la parte superior, va a encontrar una pequeña portada. Allí lo presiona y nos va a dejar su nombre y su correo electrónico para que pueda recibir las cinco de las cinco todas las tardes por correo electrónico. Y todas las mañanas, la portada de Metro Puerto Rico y mañana, que es jueves, la edición completa. Estamos trabajando ahora mismo en una edición con contenidos exclusivos, investigaciones del Centro de Periodismo Investigativo y historias de interés humano trabajadas por nuestros periodistas. Va a estar muy buena, así que no se la pierdan. Además del correo electrónico, la pueden recibir por WhatsApp. Nos envían la palabra suscribirme o suscríbeme al 787-717-8690. Y de esta forma también recibe el enlace a través del sistema de mensajería de WhatsApp. Mañana que es jueves, ya saben, la edición completa de Metro Puerto Rico. Y además estamos bien temprano, como a las 6 y 10 de la mañana, con los amigos de La X, compartiendo y discutiendo los contenidos. Así que los invito a que nos sintonicen tempranito en La X, en el relajo de La X con Deddy y Red. Así que allá estaremos comentando con ellos y luego, nuevamente en la mañana, este Facebook Live de resumen de noticias. Pero vamos al de hoy, a las 5 noticias de la tarde. Y iniciamos con la ayuda de los 1.200 dólares. La ayuda federal. Todavía no hay, no se han aprobado las guías federales. Así que no hay fecha de cuándo esa ayuda comience a fluir. Pero hay personas que sí, ya hoy comenzaron a recibir esos 1.200. ¿Por qué? Porque llenaron directamente a través del sistema del IRS, a través del Tesoro Federal. Y llenaron en una sección que no se supone que fuera, que aplicara a los territorios, por lo tanto a Puerto Rico. El secretario del Departamento de Hacienda nos dice hoy, Francisco Párez, que los residentes en Puerto Rico que recibieron ese incentivo a través de ese sistema que no se suponía que utilizaran, tienen que contactarse con el IRS y determinar con ellos qué es lo que van a hacer. Dice que el Departamento de Hacienda no puede intervenir en esos casos y que el contribuyente debe resolverlo directamente con la agencia federal. Hay posibilidad de que hayan recobros, de que hayan intereses. No hay nada claro, pero tendría que comunicarse directamente con la agencia federal. Mientras tanto, los que están esperando por las guías acá en Puerto Rico, pues sigue la espera. No hay una fecha precisa. La comisionada residente Jennifer González puso un tuit recientemente de que va a haber algún tipo de conferencia entre Hacienda y el gobierno federal para tratar de agilizar este proceso, pero no hay nada concreto ni una fecha aproximada. La segunda noticia en la tarde de hoy es que la Junta de Supervisión Fiscal indicó que van a evaluar la propuesta del gobierno de Puerto Rico para otorgar un incentivo de 500 dólares a los empleados del sector privado y a los pensionados. Originalmente la Junta había dicho que hasta que no se completara el proceso de los 1.200 dólares no iba a haber esa petición, pero ante la realidad de que esa ayuda no está fluyendo ni hay una fecha estimada de cuándo esa ayuda de los 1.200 dólares pueda fluir en Puerto Rico, hoy la Junta de Supervisión Fiscal dice que entonces va a sentarse a evaluar la propuesta del gobierno local para dar ese incentivo de 500 dólares a las personas que trabajan con la empresa privada, que trabajan por cuenta propia, empleados del sector privado y pensionados. Tercera noticia sobre el desempleo. Hoy se supone que se hubiese resuelto la controversia o el issue de programación en la página de internet del Departamento del Trabajo para que las personas que trabajan por cuenta propia y los que no han podido nunca acceder al sistema pudiesen llenar la solicitud de desempleo de emergencia. Algunas personas han podido entrar, otras siguen las quejas en las redes sociales. Así que la gobernadora Wanda Vásquez llegó supuestamente de sorpresa al Departamento del Trabajo a supervisar las operaciones que allí se efectúan. La gobernadora compartió en redes sociales que para ella es inaceptable que esa ayuda no esté fluyendo, que hayan problemas de programación y que eso debe resolverse de inmediato. Hoy hemos intentado en Metro Puerto Rico hablar con la secretaria del Trabajo Briseida Torres y ha sido imposible. La funcionaria no ha estado disponible para entrevistas durante el día de hoy. Cuarta noticia, funcionarios de la fortaleza van a comparecer a las vistas públicas de la Cámara de Representantes, la que investiga la famosa compra del millón de pruebas a Apex o el intento de comprarle un millón de pruebas a Apex por 38 millones de dólares. Pues el presidente de la Comisión Cameral de Salud, Juan Oscar Morales, informó que cuatro funcionarios de la fortaleza que han sido vinculados a lo que puede haber sucedido con este intento de compra, comparecerán a las vistas públicas el próximo lunes. Esta mañana se había dicho que sería mañana, pero varias de las citadas pidieron tiempo hasta el lunes para poder prepararse para esta comparecencia. La quinta noticia es una buena noticia en términos de la lucha contra el coronavirus. Una compañía de biotecnología dice que su medicamento experimental ha demostrado ser efectivo contra el coronavirus en un importante estudio del gobierno estadounidense que puso a una prueba muy estricta este medicamento experimental. Se llama el Remdesvir y se administra por vía intravenosa. Está diseñado para interferir con una enzima que reproduce material genético viral. Así que si todo pinta bien, este sería el primer medicamento que está sobrepasando las pruebas sobre efectividad para luchar contra el coronavirus y eso es una muy buena noticia. Esas serían las cinco noticias que tenemos para ustedes en la tarde de hoy. Les recuerdo que estamos todo el equipo de Metro Puerto Rico trabajando en la edición completa de mañana, una edición que tiene contenidos exclusivos, historias de interés humano que nos ponen a pensar sobre la realidad que muchas personas que ni nos imaginamos, que pueden ser nuestros vecinos, están viviendo. Investigaciones exclusivas, investigaciones en primicia del Centro de Periodismo Investigativo y muchas más informaciones. Tenemos unas preguntas sometidas al Departamento de Hacienda. Esperemos que las contesten y poder llevarles a ustedes mayor claridad sobre el flujo de las ayudas. Así que buen provecho a todos los que están cenando a esta hora. Nosotros volvemos a conectar mañana temprano en la mañana. Recuerden que vamos a estar en la X a las 6 y 10 de la mañana y más adelante, como tipo 7 y 30 de la mañana, volvemos a conectar en nuestro resumen de noticias de la mañana. Buenas tardes, buen provecho nuevamente a quienes estén cenando y conectamos mañana. Nos vemos pronto. Chao.